Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 con las tóxicas ¡Pones a las solteras! Oigan ¿Cuántos, cuántos han hecho con este tema en TikTok? Ya somos casi dos mil personas que están haciendo TikTok ¿Ves la canción? Dice Soltero, loquito Mi pata caliente Así me indica Por vivir mi vida Soltero, loquito ¡Bailo, bailo, bailo! ¡Bailo, bailo, bailo! ¡Bailo, bailo, 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 bailo! ¡Bailo, bailo, 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 bailo! Estos son los hermanos ¡Ajúnes, carajo! ¡Los duros de tu ñaño! Seguro más y como guisa Cantamos, cantamos, más y como guisa, cantamos Soltero, loguito, mata Así me critica Soltero, loguito, mata Caliente, así me critica Para vivir mi vida Dime lo que diga A mí no me importa Porque, porque Dime lo que diga A mí no me importa Porque uno muere La gana se llama Si o no Cuando uno muere Nada, nada se lleva Ahí queda todo